¿Cómo te fue? Y me fue bien, me fue bien en teoría, en las prácticas, en una fórmula, que es todo relacionado con la parte eléctrica, y bueno, sí, sí hice bien. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? Y en la parte práctica sí, hace muchos años. Yo soy técnico electricista, así que la parte práctica es bien. En un nuevo paso hacia la conformación final del registro de electricistas habilitados, hoy se iniciaron los exámenes teóricos para los más de 2.000 electricistas idóneos de toda la provincia, que deberán sortear esta instancia y luego una prueba práctica para quedar habilitados. En este momento se está haciendo la parte teórica. Luego, la semana que viene va a ser la parte práctica del examen. Cuando terminen los exámenes, empezarán los cursos de capacitación. Obviamente que los que han aprobado, directamente nosotros los vamos a inscribir en el registro de instaladores electricistas. Este vendría a ser una especie de examen libre. Los otros, quienes lo no aprueban, van a cursar el curso y lo van a realizar. La provincia, a través de la Secretaría de Promoción del Empleo, de aquí de Promoción del Empleo, tiene 17 docentes capacitados y los cursos los vamos a dar en alrededor de 30 CEDER que tenemos repartidos en el interior, pero también a través de más de 130 escuelas técnicas para poder llegar con esta capacitación a todo el interior provincial. Desde la Fundación Relevando Peligros, Sranda Meier asegura que es bueno que haya avances en la ley, pero advierte que aún hay mucho por hacer en el sector público en materia de seguridad, particularmente en la Municipalidad de Córdoba. Y no se olviden que es para la vía pública también. Los municipios tienen dos años para regularizar toda la parte eléctrica que tiene cada uno en la parte de alumbrado público, las plazas, cartelería. En la ciudad de Córdoba estamos más o menos mal. La parte de alumbrado público está cayéndose a pedazos, así que esperemos poder trabajar, así como trabajamos con la provincia, poder trabajar conjuntamente con alumbrado público y con la Municipalidad para revertir esta situación que nosotros la venimos visualizando hace años.